Nuestra humildad Producción Internacional Oh no, ok Soy la bici Yes, yes, yes Buscaremos, buscaremos Otro cariño que nos quiera Buscaremos, buscaremos Otro amorcito que nos ama Sé que no se deben llorar sobre El cielo nuestro se teme Sé que no se deben llorar sobre El cielo nuestro no puede ser Buscaremos, buscaremos Otro cariño que nos quiera Buscaremos, buscaremos Otro amorcito que nos ama Sé que no se deben llorar sobre El cielo nuestro se teme Sé que no se deben llorar sobre El cielo nuestro no puede ser Ay amor ¿Qué pasó con Ernesto? No entiendo Así nos vamos Por Ayacucho Arequipa Huancayo Huancabelica Y todo afujima No entiendo 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 Ay que pena de lo nuestro No entiendo ¡Eso! 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 ¡Ese barco musical! ¡Los poderosos de la carana! ¡Es claro que sí! ¡Eso! 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 Que yo no lloro, yo no sufro, voy generando Buenamente, repasando, voy generando Te repote pasate, guajanjame que yo Te repote pasate, yaquenjame que yo Que yo no lloro, yo no sufro, voy generando Buenamente, repasando, voy generando Lo salto de un mocho cariño, para el amor de mi vida Por ahí que supe mucho, en mi pequeña, la tira, es mi Jiménez Vamos, ponganos ¡Qué vida es amor! ¡Eso, eso, 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 eso! Sigan bailando, sigan gozando ¡Con amor!